Los rumores sobre Tom y Melissa en las últimas semanas ya daban a sospechar algo. Después de las publicaciones en el mismo lugar y de indirectas en fotos, ya podemos decir que la pareja más polémica de la Isla de las Tentaciones se ha reconciliado por todo lo alto. Después de su brecha en el concurso, Melissa comenzó su camino por separado de Tom y Tom decidió seguir a Sandra Pica, relaciones que ninguna salieron bien y al reencontrarse en Supervivientes algo cambió en ellos dos, para dar el paso ahora a solteros una nueva oportunidad, dejándose grabar, dándose un tremendo beso, que sería la reconciliación pública. Tom ya lo avisaba en los debates de Supervivientes, si Melissa se llegase a quedar soltera como él, sea cuando sea, él iría a por ella para poder solucionar su relación. Dinos por aquí abajo qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.